Hola, muy buenas tardes. La Embajada de Estados Unidos quiso unirse con el Festival de Jazz del Teatro Libre de Chapinero para realizar un intercambio cultural y que los estadounidenses conozcan también el jazz que se hace en nuestro país. Pues esta mañana estuvimos hablando con la agrupación que nos visita. The Culture Rhydom es la fusión de los mejores músicos de jazz de Estados Unidos que por estos días se encuentran en Bogotá. Vivimos en Nueva York, pero somos de diferentes partes de Estados Unidos. Es una gran experiencia venir, que debíamos conocer a los músicos colombianos. Anoche estuvimos compartiendo con algunos músicos jazzistas y fue una gran experiencia. Lo disfrutamos mucho. El objetivo de la Embajada de Estados Unidos con la presentación de esta agrupación es realizar un intercambio cultural con Colombia. Realmente no hay mucha diferencia entre el jazz colombiano y el de los Estados Unidos. El jazz es una música muy creativa. Usted toma cosas de su medio ambiente y lo integra. Igual entonces vemos que la diferencia entre el jazz colombiano y el de Estados Unidos no tiene mucha diferencia. Así entonces los representantes de las mejores bandas de jazz de los Estados Unidos compartirán mañana en el Teatro Libre de Chapinero una noche de buena música. Invitamos mañana al concierto en el Teatro Libre. Y hasta aquí City Noticias de las 12. Y ahora una invitación para la gente del Valle. Resulta que el primero, del primero al 4 de febrero se realizará la Feria de Ros de Anillo con una cantidad de eventos. Uno de esos será el concierto que ofrecerán Luisito Piñón, Fernando Urbano y Guayacán. Porque está donde llevaremos pues obviamente a muchos televidentes a este evento. Así que regístrense ya mismo. En www.narrsn.com y listo, muy fácil. Estaba en el país el grupo The Cultures of Rhythms, así se llama. Líderes en ritmos como el jazz, por ejemplo. Claro que sí. ¿Le gusta el jazz? Me gusta. Me gusta. Cada vez me gusta más. Le cojo cariño. Y la agrupación llegó al país invitada por la Embajada de Estados Unidos. Para que no quede en duda, su director es del Nuevo Orleans, la cuna del jazz. Los campos de algodón de Luciana dejaron hace años de ser el motivo de inspiración de trompetistas o pianistas, o de negros cantores. Menos mal, el jazz salió de los suburbios de New Orleans. Sin embargo, su esencia sale de los aromas de sus casas. Por eso, en esta banda norteamericana se siente más el corazón de las plantaciones. Su director nació en la cuna del jazz. Son muchos los aspectos por los que el jazz está vivo. Por la sangre, por la tierra, por la música misma, por la reflexión, por nosotros mismos. Los cuatro integrantes confían en ese instinto de supervivencia que ha mantenido vivo el jazz, a pesar de las guerras o de la arremetida de otros ritmos. Consciente o inconscientemente, uno va recogiendo algo de los ritmos de los países por donde va. Tanta es la confianza de estos músicos que ya ven en la mira al reggaetón, el ritmo de moda. El reggaetón no podría influenciar el jazz, todo lo contrario, ellos se alimentan del jazz. Los ritmos melancólicos y modernos del jazz están en Colombia, el de Nueva Orleans, o también el afectado por ciudades gigantescas como Nueva York.